Pues aquí estamos, MacBach, la meca del skate, yo con un skate de 20€ en la mano Si os fijáis, están doblados Gente, hoy tengo un paquete muy grande Pues te ha sanado muy mal Vale, lo que os decía Paquete de dimensiones considerables ¿Qué creéis que será? ¿Una pelota? No, evidentemente que no es una pelota, es claramente un skate Y es que gente, después de mucho, mucho, mucho tiempo He vuelto a comprar un skate barato para probarlo Como sabéis, un tema recurrente en mis inicios del canal Era hacer reviews de skates malos, baratos, que no tenían muy buena pinta Y el otro día estaba mirando y vi que lo último que hice es de hace prácticamente dos años Esto es mucho tiempo Pero desde entonces el mundo del skate ha evolucionado mucho Ahora hay marcas de gran consumo que hacen skates muy, muy, muy baratos realmente Y según dicen, han aumentado un poco la calidad Por lo tanto, volví a la deep web a internet A comprar un skate lo más barato que pudiera Busqué el más barato que encontré en Amazon Para probar a ver si realmente ha cambiado la cosa Y ahora sí vale la pena ir a buscar el precio más barato Cuando uno decide comprarse un skate Así pues, aquí tenemos esto Vamos a hacer el unboxing Que no va a ser mucha sorpresa porque es que, vale No tiene nada secreto Vale, lo tenemos Uff, qué mala pinta tiene esto A ver Mirad Este es el skate Vamos a hacer una pequeña investigación Como veis tiene el plástico este que suelen llevar todos los skates de juguete Que va por encima de la lija pero por debajo de los tornillos y los ejes Como veis suelen tener gráficos muy, muy genéricos Que suelen ir acorde de todo completo con las ruedas y todo Por suerte parece que tiene lija Cosa que ya os digo Con skates de este tipo no suele ser lo más común Y la madera La verdad es que parecen 7 láminas Y Parecen más o menos de verdad Aún así no me atrevo a decir nada hasta que no lo prueben Porque ya veremos Los ejes son lo que son Puede ser la peor parte de estos skates Porque se doblan y son de realmente muy mala calidad Si os fijáis aquí tienen dos agujeros Esto creo que lo hacen para poder usarlos por distintos tamaños y tipos de skate Y por lo que a ruedas y rondamientos se refiere Vamos a probarlas Con todas mis fuerzas eh Vale bueno Faltaría ver con peso encima Pero así de primeras no parece que rude muy bien Ah mira mira si hay especificaciones técnicas de todo lo que acabo de decir Pine Ply Hard Rock Maple Esto significa que es de arce Y que son 9 capas en vez de 7 Que es lo normal Y las ruedas son 50 milímetros Pone Injected PU Polyurethane supongo Eh las ruedas de skate normales son de uretano normal O sea supongo que el material de las ruedas va a ser horrible Para reducir el riesgo de lesión Siempre usa protecciones Y patina solo en superficies secas y planas Pero bueno esto es todo Eh ya lo hemos visto Así que antes de que se nos haga de noche Vamos a probarlo Vale pues estamos fuera Lo primero que vamos a hacer será quitarle el plástico este Que como hemos visto antes Recubre la tabla pero no los ejes Y lo ideal para esto sería desmontar los ejes enteros Tener el plástico de la tabla Volver a montar Pero evidentemente no lo voy a hacer Y voy a arrancarlo simplemente Mientras lo quito Por cierto Con ese skate a diferencia de otros Vamos a hacer la presunción de inocencia Es decir No lo vamos a juzgar como malo Así de entrada Sino que va a ser un skate normal Hasta que no nos demuestre lo contrario Bueno de momento ya vemos que eco-friendly poco Porque mucho plástico innecesario Bueno como veis Le queda un poquitín de plástico por aquí Aquí encima los tornillos también Pero así conserva un poco el encanto Y como veis no me he traído mi skate normal Llevo solo este Y en este vídeo creo que un gran reto será Desplazarme hasta el Macbach Que es donde me estoy dirigiendo Solo usando este skate Que a la vez nos servirá para poner a prueba Su validez para el transporte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Primer par de cosas que me he encontrado Primera Los ejes Habrá que regularlos Porque me van un poquito duros El problema es que con estas tablas Muchas veces Por mucho que los aflojéis No giran mejor Simplemente Se inclina más la tabla Pero eso no significa que vaya a girar Y segunda Que los rodamientos son justitos Es decir La tabla va fina Y suave Como veis No suena raro ni nada Pero lo que sí que noto Es que O ponen un poco de resistencia Es decir Haciendo el mismo esfuerzo con mis piernas Avanzo menos de lo que avanzaría Con unos rodamientos buenos Eso sí Ya le he encontrado un punto positivo Que es que las ruedas Son ligeramente más blandas Que las de un skate de street normal Y esto cuando lo estemos probando Para hacer trucos Supongo que será un punto negativo Pero ahora mismo Para el transporte No es para nada malo Porque normalmente Yo por estos suelos Típico suelo de la calle de Barcelona Los cuadraditos El tatatatata Pues no suelo ir patinando Porque hace demasiado ruido Flena mucho No vale la pena En cambio Con estas ruedas Como veis Puedo ir y a ver Hacer ruido Pero mucho menos Que con unas ruedas de street duras Por cierto Si no estáis familiarizados Con el mundo del skate Os lo explico Las ruedas blandas Se suelen usar más Para desplazarse O para patinar rampas Mientras que las ruedas duras Se suelen usar más Para patinar street Porque resbalan mejor Y así pues van mejor Para hacer trucos Que creo que si no lo ponía en contexto No tenía nada sentido Lo que estaba diciendo Para alguien que no patine Vale pues aquí estamos Magba La meca del skate Yo con un skate de 20 euros en la mano Que me hace parecer Literalmente el más principiante De todos aquí Cosa que a ver No es un problema Todos hemos empezado Pero bueno Me estoy dando un poco de bronca A mi mismo Vale justo llegar aquí Me he encontrado con Dos suscriptores Ramón Ramón y Eric Vale pues os voy a dar El gran honor De ser los primeros En hacer un truco Con este skate De 20 euros Y decirme que os parece Vale Un truco cada uno Dale caña Toma ¿Qué tal? ¿Bien o mal? Bien 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 El problema que veo los rodamientos Se quedan estancados Al tirar se va frenando Toma ¿Qué dices? Un poco rara la verdad Porque ¿Cómo fica? Los rodamientos también se frenan ¿No? Si si así Pero bueno para un principiante Creo que le puede ir bien Esto es lo que vamos a probar ahora Le vamos a probar un poco más A ver si sigue aguantando o no Madre mía Que batalla con tres El gran problema que veo en este punto Es que Después de unos cuantos trucos Estos rodamientos Han perdido la capacidad De aguantar impacto Igual los ejes Y sobre todo Cuando vas de fake Es muy muy difícil Agacharte Y poner peso encima Del eje de atrás Para picar El fake flip Ha sido una locura de difícil Vamos a probar ahora Un truco de switch A ver que sale Vale esto es de lo más ridículo Que he hecho Hasta la fecha La verdad es que El deterioramiento del skate Se nota mucho Sobre todo en los ejes Y rodamientos Como he dicho antes Al aguantar el impacto Pero Un aspecto Quizá positivo Es que la tabla Es una 7-5 Eso significa Que es una tabla Muy 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 estrecha Con la que quizá Quizá Me es más fácil Hacer doble flips Vamos a probarlo Más que complicado Para la gente Creo que prefiero hacer Doble flip Con una shot 5 Que ruede bien Que no con una 7-5 Que ruede mal Porque evidentemente Era mucho más fácil Hacer la rotación entera Por puras leyes de la física La masa está repartida Más cerca del centro de masas Por lo tanto Rota más rápido Pero el hecho De que no rodara bien Hacía que cada tiro Que le diera Fuera una lotería Así que ya os digo Not worth it Vale, llegados a este punto Ya hemos visto Cómo se desenvuelve en flat Que son situaciones De poco impacto Y la verdad es que Me estoy muriendo de ganas De probar De saltarme las 5 escaleras Aunque tengo miedo De una que se parta Dos que me parta yo Así que de momento Voy a hacer algún holis Bajando el bordillo Que es una altura Un poquito más bajita Y luego vengo directo Y le doy Vale, esta altura A esta velocidad Parece más o menos factible Vale Vale, esto no tiene sentido De hecho Flip quizá bajando De dos escaleras Y a lo que ha estado Absorber el impacto No sé por qué estoy yendo A las 5 escaleras O sea, parezco tonto Vale, me cago, eh Es que lo que me llevo así Me pienso que Llevo poca velocidad Y aborto Pero ahora no lo voy a hacer Que miedo, tío, eh Que miedo Vale, vale, vale De una Ha salido Bueno, pues en resumen Esta tabla A diferencia de otras Que habíamos probado No nos la hemos cargado Absolutamente Porque la madera La verdad es que parece Un poco más buena Aún así Ejes, ruedas y rodamientos La verdad es que Dejan mucho, mucho, mucho Que desear Mirad como han quedado Los ejes Después de hacer Solo un par de holis En escaleras Si os fijáis Están doblados Yo solo he hecho Un par de holis Tanto el de delante Como el de detrás También Solo he patinado Una hora flat Y un par de trucos En escaleras Imaginaros Si me peguara Una sesión entera Un skate Para cómo acabaría La tabla no se rompería Pero los ejes Estoy yo seguro que sí Y ya para terminar Demostraos que los ejes Son lo peor Os voy a enseñar Qué pasa si intentas grindar Y diréis No, es que esta escalera No tira Y os diré En Mac va todo Tira, chavales Lo que pasa es que No sé si desde aquí Lo podréis apreciar Pero veis esto Que sobresale por aquí Esto significa Que el kingpin Está más elevado Que el eje Por lo tanto Cuando vas a grindar Toca el kingpin En el cajón O barra O gordillo En vez del eje Por lo tanto No tira Se atasca completamente Eso la verdad Es un gran problema En el diseño De un skate Que no tendría Que pasar Toma Mucha cosa Toma Esa más rara Tío ¿Qué le pasa? No sé tío Muy rara la verdad Este chico Escucha Escucha Este Sabes mucho No tanto como tú Esta madera Aunque es un poco mejor Que algunas que hemos probado La verdad es que No la recomiendo Para nada Ni para un principiante Evidentemente Para un experimentado Aún menos Y es que Vale Si que es cierto Que si no os podéis permitir Nada más De 20 euros Pues a ver Mejor que nada Es Pero os va a limitar Mucho en vuestro progreso Y solo que ahorréis Un poquito más Ya podéis tener Un skate completo De verdad Que por ejemplo En la tienda de Skate Energía Valen 95 euros Si que es cierto Es un poco más caro Pero incluso En vuestras skate shops locales Seguro que podréis encontrar Algunos más baratos Incluso por 80 O 90 Así que si estás empezando A patinar Y te estás planteando Comprarte un skate Por favor Hazlo en una tienda de skate Porque están especializadas En esto Y saben lo que te va a ir bien Incluso puedes ir A tu tienda de skate local Y preguntar Dejar que te aconsejen Lo que será mejor para ti Porque yo también He sido principiante Y al principio estamos llenos de dudas Yo no sabía que cojones comprar Pero si realmente Lo que queréis hacer Es progresar en el skate Y pasaroslo bien Os será mucho más fácil Si tenéis un skate de verdad Que os facilite vuestro progreso Que no algo Que solo os ponga Que dificultades Como esto ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy literalmente En el mismo sitio que estaba? Pues porque hoy Hemos vuelto Es el día siguiente Hemos vuelto Con Dylan De Rechi Porque hoy me ha traído Mi skate de verdad Mi skate normal Es que tengo energía Y quiero probar De hacer literalmente Todos los trucos Que hice ayer Probando el skate barato Con este A ver cuánto tardo Así Todo seguido Sin dejar de grabar ¿Cuánto crees que va a tardar? 5 minutos Una hora Mucho tiempo Entre 5 minutos Tampoco hay que ponerlo Yo creo que media hora Como mucho Y hasta todo Yo creo que menos Pero tampoco me quiero flipar Pues va Vamos a probarlo Vale Empieza el contador 3 2 1 Vamos Ya falla uno Mierda No hagas uno A ver si tenemos que repetirlo No se vale Uff Sigue siendo muy frío Falta un switch No se trece Vale lo he hecho Igual o más feo Que el otro Que me caigo tío Pero por lo menos lo he hecho Dile antes estoy mareando mucho Que hay una que casi me caigo Pero de chilling Vale va Ahora viene lo que me preocupa Que es que tengo que hacer un doble flip Y esta tabla Es casi un inch Más larga que la otra Así que me va a costar Que pena Va Voy a intentarlo A ver si sale Rápido ¿Cuántas horas o menos Fils trae? Nada ¿Sabes que es el primer doble flip Limpio que hago en mi vida? No Lo normal me salían todos feos Como el de ayer Que fue muy feo No se que coño ha pasado Vale vamos a seguir Que el tiempo está ocurriendo Ah si es verdad Me voy a hacer un doble flip Bajando de aquí No hay tiempo que perder Gente no hay tiempo que perder Ahora vamos ya para las escaleras Y el último El front side Menos de 4 minutos Y he hecho Todo lo que hice ayer en una hora No es malo ¿no? Para que veáis que Una tabla de verdad La verdad es que Te ayuda mucho a hacer cosas Que aparentemente son simples Pero joder ¿Y sabéis qué? Mira ayer intenté flip aquí Y a los dos tiros Vi que era demasiado arriesgado Con esa tabla O sea no me quería morir Por lo tanto Os lo voy a regalar ahora Una tabla de verdad Voy a por ello No gracias Yolanda por grabar Ya hemos demostrado Que bueno Una tabla de skate De nivel skate shop Digamos Es claramente mejor Que una tabla de skate Lo más barato que hay en Amazon Y no es todo lo que sea mejor Sino que es mejor Con clara diferencia Nele 2 2 2 3 3 4